Duérmete pronto mi amor Que la noche ya llegó Y cierra tus ojos que yo de tus sueños cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré toda la vida Si un día te sientes mal Yo de bien te llenaré Y aunque muy lejos tú estés Yo a tu sombra cuidaré Siempre a tu lado estaré Y tu guardián yo seré toda la vida Esta noche te prometo que no vendrán Ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Hasta que salga el sol Duérmete mi amor Sueña con mi voz Duérmete mi amor Y aquí estaré yo Oh 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 Esta noche te prometo que no vendrán Ni dragones ni fantasmas a molestar Y en la puerta de tus sueños yo voy a estar Hasta que tus ojos vuelvan a abrir Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, hasta que salga el sol Duérmete mi amor, sueña con mi voz Duérmete mi amor, que aquí estaré yo Duérmete mi amor, sueña con mi voz